Y la medida tomada por el gobierno de bajar los aranceles a los equipos tecnológicos ya comienza a dar frutos, pues incrementó de forma significativa las ventas de estos productos. La tecnología avanza a pasos acelerados, abriéndose mercado en diferentes países del mundo. Los nuevos equipos que ingresan al Ecuador, como computadores, tablets y teléfonos inteligentes, tienen cero arancel y, por ende, un costo más bajo. Va a beneficiar que el mercado pueda acceder a mayores y mejores teléfonos que hoy en día existen en el mercado. Creo que eso va a dar un poco más de dinamismo a la industria celular. Tenemos más del 20% del market share total y esperamos crecer al menos 5 puntos con este equipo. En telefonía móvil, la innovación es una de las características que busca captar clientes como este Android recién estrenado con una cámara frontal externa capaz de soportar el peso de una bicicleta. Conquistar el mercado de jóvenes y adultos que estén en tendencia, que les gusta estar siempre conectados en redes sociales, en el manejo de tecnología, de información. Y es que el celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la comunicación, en el trabajo y en los estudios. Más barato los celulares, más barato las tablets, más barato las computadoras. Eso es un aporte para todo el Ecuador, para integrar el Ecuador, para generar en el país ese dinamismo que tanto estamos requiriendo los ecuatorianos. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario Lenín Moreno citó que el objetivo es que todos tengan una tablet, una computadora y las familias se mantengan conectadas. La meta a futuro es lograr un Ecuador digital. Mariuxi, buen año medios públicos.